Amiga, amiga, ¿qué tienes? Es que me siento triste, pero ¿por qué estás triste? Tú sabes que en la Biblia Juan 3.16 nos dice que de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Él vino y se llevó nuestra dolencia, nuestras enfermedades, nuestras angustias. Nosotros tenemos que acercarnos a él, nos tenemos que buscarlo, porque solo en él encontramos esa paz, que el mundo no nos la da, pero él nos la da. En él encontramos esa paz, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Te invito, amigo, a que veas la vida de Cristo Jesús, la palabra que se predica en el nombre.